El hacer más de algo es hacer más de las cosas que te benefician, hacer más de las cosas que te bendicen, hacer más de las cosas que te llevan a tu propósito, es hacer más de algo. Hacer menos de algo es hacer menos de las cosas que te distraen, que te retrasan en tu meta, que te retrasan en el propósito que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Y dejar de hacer algo completamente, sé qué es lo que está en nuestra vida que tenemos que decir, stop, ya párale, ya no sigas haciendo esa misma cosa porque es una forma que te destruye, destruye quien tú eres, destruye lo que Dios, el propósito que tiene para ti. Puede ser el pensamiento, ¿sabes qué? Una cosa que yo he tenido que manejar mucho desde que yo he comenzado aquí en esta nueva compañía con Primérica, es manejar mucho la forma de pensar. Porque muchas veces uno piensa que uno piensa bien, pero no se da cuenta que a diario vienen e infiltran pensamientos negativos que vienen a tu mente como propósito de atacar tu vida para que tú te distraigas del verdadero propósito que Dios tiene para ti. Por ejemplo, si alguien no me saluda, antes uno tenía una tendencia a pensar, esa persona no me quiso saludar, ¿verdad? Pero ¿por qué no por nuestro propio corazón decir, párale? ¿Por qué tienes que pensar que esa persona no te quiso saludar? ¿Por qué no mejor pensar que tal vez esa persona estaba tan distraída que ni siquiera se dio cuenta que estaba enfrente de ellos? ¿Nunca le ha pasado a usted que usted está tan distraído que no miras a alguien y tal vez pasas cerquita de la persona, ¿verdad? Pero se te olvidó que estaba allí o tu mente está en otro lugar. A mí me pasa constantemente, así que si eso me pasa, páreme y dígame, hey, salúdame, no hay problema. Y porque yo generalmente cuando me pasa eso, después como pienso otra vez, oh, se me olvidó saludar a tal persona y regreso para saludarlo, ¿verdad? Porque mi intención sí es saludar a todos. Otra cosa que puedo detener de pensar, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Porque mira, Cristo nació con un propósito de darnos libertad, pero el propósito del enemigo es de mantenernos atados. Entonces, si tú quieres caminar en tu libertad, tienes que dejar de hacer menos de algunas cosas, más de otras, parar unas cosas totalmente y comenzar algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vas a comenzar nuevo en este año? Bueno, yo diría manejar bien tus pensamientos a diario. Yo sugiero que todos nosotros aquí hagamos un proyecto de cómo manejar a diario nuestros pensamientos de una forma mejor. Hay un pastor, él es americano, él se llama Gregory Decau. Se escribe D-I-C-K-O-W. ¿Ok? Puedes ir a su website. Él tiene devocionales que él manda a diario para que tú puedas comenzar a cambiar tu forma de pensar. Entonces, tú lo que tienes que hacer es suscribir a su website y él cada día te manda algo. Es como un ayuno en tus pensamientos. Y yo creo que eso es algo tan bueno. Hace tres años supe de eso y eso a mí me ayudó bastante. Pero yo les quiero impartir eso a ustedes. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? Tal vez si tú no te gusta leer mucho inglés, bueno, pégatele a alguien que lee inglés y dile, hey, dame los updates, ¿verdad? Dame los nuevos correos electrónicos que han entrado. ¿Cuál es la palabra de hoy para trabajar mi pensamiento? Porque sabe que muchas de las razones por las cuales hay tanta derrota en nuestras vidas es por el área de nuestros pensamientos. Tenemos que dejar algunos pensamientos atrás y decir, esto queda enterrado. Esto queda en lo más profundo del mar. No lo quiero más. No me pertenece. Hay algunos pensamientos que tú tienes que decir, no me perteneces. Entonces, yo no me identifico contigo, yo te rechazo, yo no quiero porque yo estoy corriendo una carrera y esa carrera Dios me dijo que yo voy a ganar. ¿Sí vas a ganar o no vas a ganar? ¿Verdad? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Jesús comenzó su carrera y Él ganó. Y Él te dio a ti toda la potestad y toda la habilidad que Él tenía. ¿Verdad? Que quiere decir que tu carrera también tiene que ganar. Y yo quiero que sepas que sea en el mundo secular, o cuando digo en el mundo secular, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vida cotidiana, tu vida diaria, no importa, tú puedes ganar en cualquiera de esas áreas porque tú glorificas a Dios cuando tú vences. Acuérdate, cuando tú vences, cuando Dios te sana, tú vences algo, tú glorificas a Dios. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aprovechémoslo tomando dominio de esos pensamientos que son pensamientos de derrota y que nos vencen día a día. Hagamos este proyecto. Voy a dejar de hacer algunas cosas, voy a comenzar a hacer más de otras, voy a parar del todo de hacer una o dos o tres y voy a comenzar algo nuevo. Este año, hazte esta propuesta y deja que Dios, el Dios Todopoderoso, guíe tus pasos para que tú tengas un próspero año nuevo. Dios les bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!